La prioridad número uno en este momento es la de la asistencia humanitaria. Y en la asistencia humanitaria ellos establecieron también un orden de prioridades que tiene que ver con vivienda, por las condiciones en las que se encuentran todavía, hay mucho hacinamiento, hay mucha incertidumbre y como no hay capacidad de sostenimiento económico en este momento, por diversas razones que después voy a abordar rápidamente, entonces la estancia en ciertos lugares se vuelve muy precaria porque no cuentan con recursos para pagar los liquidez de las viviendas y no hay albergues donde ellos puedan acudir e instalarse. La segunda prioridad tiene que ver con la alimentación y esto se relaciona nuevamente con el tema de las oportunidades de sostenimiento económico. Como ustedes vieron, hay una cantidad de gente que se ha acercado a tramitar su solicitud de refugiado en las autoridades migratorias de Costa Rica, pero no todos los que tienen ese carnet ya de solicitante de refugio tienen su permiso laboral y eso significa que esas personas todavía no pueden emprender su propio sostenimiento económico. Eso los hace depender en términos alimentarios de la ayuda que otras organizaciones o que otras personas les puedan brindar. Y eso se vuelve precario sobre todo en la medida en que los tiempos de estancia en Costa Rica se han prolongado más allá de lo que esperábamos.